¡Suscríbete! ¿Alguna vez o...? Somos vírgenes. Del sur. Porque el otro... Dormir en un calaboz. Dormir en el desierto. ¡Ah, coño! ¡Policía, arriba! Que tenemos cáncer, coño. ¿De verdad tener cáncer? Hombre, tienen bastante cáncer. Tú tranquila, que yo no te voy a dejar sola, ¿eh? A sentirnos vivas... Y a comernos toda la vida que nos quepa en una semana. ¡A callar! ¡Venga! Si estoy casada... Si no le dices a tu maridito, no pasa nada. ¿Habéis hecho un Simba alguna vez? ¿Cómo? Esto no es un bar de copas. Es una estrella Michel. ¡Simba! ¡Mujeres a poder! ¡Micho! ¡Mi coño, Moreno! ¡Arresta!